¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Recientemente mi jefecita jubiló un Chromecast de segunda generación porque había tenido algunos problemas de configuración y no sabía cómo reproducir contenido en su pantalla. Pero yo lo rescaté y me pregunté si tenía salvación y valía la pena usarlo durante este ya cercano 2022. Vamos a analizarlo y veamos si después de 6 años de ser lanzado, aún nos entrega una buena experiencia. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal y dejar tu hermoso like. ¡Vamos con la intro! Para empezar, hablemos del diseño, el cual a pesar de ser muy contenido en tamaño, sus líneas de diseño y color chillante lo hacen ver un poco anticuado. Lo destacable es que estéticamente el dispositivo se ha conservado muy bien a pesar del tiempo que lo tuvimos en uso. Durante esos 6 años estuvo trabajando de forma correcta. Los cables no se dañaron, incluso a pesar de pisarlo y doblar el conector USB. Sigue funcionando, pero ese fue error nuestro. El dispositivo solo cuenta con un solo botón que sirve para reiniciar de fábrica y así solucionar problemas de configuración. El cable HDMI lo tiene integrado y no se puede desconectar. En un principio a mí me pareció que iba a estropearse pronto, pero estaba muy equivocado. El cable sigue resistiendo como todo un campeón. A un lado del botón reset, podemos encontrar un puerto micro USB para conectarlo a la alimentación. Y enseguida hay un LED de indicaciones. Y básicamente es todo lo que hay por fuera. Ahora hablemos de lo que nos ofrecen características. Podemos reproducir contenido en alta definición, hasta en 1080p limitado a 30fps. Por lo tanto, actualmente no podemos ver videos que gocen de la fluidez de los 60fps. Y a pesar de no tener certificaciones especiales, nos ofrece muy buena calidad de sonido. Más que nada eso dependerá de tus altavoces que conectes a tu TV. Porque este Chromecast no cuenta con conexión Bluetooth para conectar un sistema de audio. Y básicamente es lo que nos ofrece. Para mí un punto negativo es que depende 100% de un dispositivo móvil. Pero también esa era su mayor virtud. Déjame explicarte la razón. Lo negativo es que para configurarlo y reproducir contenido, necesitamos un teléfono, una tablet o una PC. Pero lo positivo es que tiene una integración increíble con los dispositivos Android. Solo basta un toque en el botón transmitir para que automáticamente empiece la reproducción del contenido de tu preferencia. Desde un video, escuchar música, radio o transmitir la pantalla de tu teléfono móvil con una fluidez bárbara para ese año 2015 en que fue lanzado. Y eso todavía es posible. El dispositivo no se volvió lento con el tiempo. Ahora hablemos de la compatibilidad. Hasta la fecha, no he encontrado una plataforma famosa que no sea compatible con este Chromecast. Puede reproducir contenido de Star Plus, Disney Plus, Netflix, Apple TV y todas las aplicaciones hechas para el entorno Chromecast. Incluso se pueden jugar muchos juegos, aunque este modelo ya no es compatible con el servicio de Google Stadia. Este dispositivo sigue disfrutando de actualizaciones y una compatibilidad de envidiables. Incluso en este año sigue liderando incompatibilidad con las plataformas de streaming. Su única limitante es que no puede reproducir contenido en 4K y HDR, pero aún así, podrás disfrutar de tus plataformas de streaming favoritas. El Chromecast de segunda generación pasó la prueba. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó te invito a suscribirte y dejarte hermoso like. Gracias por ser parte de esta pequeña comunidad. Vamos por la meta de los 4,000 suscriptores. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. ¡Suscríbete!